Perca de uno, Pepe, perdigo una locura Cerca de uno, Pepe, perdigo una locura No sé cuánto está la curva, llevo tarde al baile Pero siempre que me acudias, tú lo haces total bien Espero en la disturbia que la luna cambie Parece todo vivo, tú ven papá, saca ayer No soy como todos estos que en el intento caen Mami, creo que soy duro, como currar de empalme Como venderle droga a tu colega y que se enganche Cuando iba al instituto, saqué un máster en parte Cuando todo se deshizo, la desilusión se esparce Cuando todo se deshizo, la desilusión se esparce Perca de uno, Pepe, perdigo una locura Ellos suenan a OJT, somos FATOS STAYON No sé cuánto está la curva, no sé cuánto está la curva No sé cuánto está la curva, llevo tarde al baile Pero siempre que me acudias, tú lo haces total bien Espero en la disturbia que la luna cambie Parece todo Hollywood, tú ven papá, saca ayer No soy como todos estos que en el intento caen Mami, creo que soy duro, como currar de empalme Como venderle droga a tu colega y que se enganche Cuando iba al instituto, saqué un máster en parte Cuando todo se deshizo, la desilusión se esparce Cuando todo se deshizo, la desilusión se esparce Cerca de uno, Pepe, perdigo una locura Cerca de uno, Pepe, perdigo una locura